Los días pasaron y los encuentros y ataques con el ente no se hicieron esperar. Cientos de fotografías fueron hechas, pero ninguna convencía, hasta que en una ocasión el ente se materializó de una forma sorprendente, en forma de esferas y líneas de luz, las cuales atravesaban todas las paredes de la casa. Fue cuando una docena de cámaras fotográficas que estaban instaladas en el lugar, captaron dos imágenes, las cuales le dieron la vuelta al mundo. En ellas se aprecia una serie de líneas luminosas, las cuales los científicos dieron fe de verdaderas. Aunque estos indicaron que lo que en realidad vieron fueron esferas luminosas, pero la cámara las captó en diferente forma. Cansada por los constantes ataques a su persona, Carla ya no podía más. Su rostro pálido y agotado solo pedía un descanso. Sin fuerzas no podía más con la situación, pero fue convencida por el grupo de investigadores para que se mudara a una casa de cristal hecha especialmente para un proyecto que habían construido en las instalaciones de la universidad. Esto para seguirla investigando y sobre todo protegerla ante cualquier ataque. Al instalarse en la casa de cristal, Carla era vigilada las 24 horas por expertos y pasantes de parapsicología. Un gran número de cámaras, tanto de video y fotografía, rodeaban la casa. Pasaron algunas horas y el ente no aparecía. Carla, un poco aliviada, pensó que por mudarse de su casa, el ente ya no la atacaría, pero estaba totalmente equivocada cuando esa noche fue atacada y abusada brutalmente hasta que esta quedó inconsciente. Los investigadores se sentían frustrados ya que el ente no se materializó. Las cámaras no captaron su presencia, tal pareciera que les importaba más el caso para hacerse famosos que la vida misma de Carla, la cual fue socorrida horas después del ataque por temor a ser heridos en el acto. La víctima del ente ya no pudo más, ya que al devolverse a su propia casa, al ser atacada nuevamente, esta no pudo soportar ver como el ente le quebró el brazo a su propio hijo cuando este quiso ayudarla, así que tomó decisiones que la ayudarían a salir de la pesadilla. Esta ya no quiso saber nada de los parapsicólogos, les prohibió la entrada a su casa y aunque era acosada por diferentes institutos universitarios para elaborar estudios con ella, esta lo rechazó rotundamente. Un día decidió mudarse al estado de Texas, en Estados Unidos, y junto con sus dos hijos comenzaron una nueva vida, pero desgraciadamente los ataques siguieron, forzando a esta familia a mudarse cinco veces más en el mismo estado, hasta que los ataques fueron de menor intensidad. Al final, Carla Morán aprendió a vivir con este ser y con estos ataques, que desgraciadamente no la dejó vivir en paz. Con los años llegó un momento en que los ataques desaparecieron totalmente. Carla, feliz, continuó con su vida, pero desgraciadamente ese mismo año le diagnosticaron cáncer terminal, muriendo pocos meses después en el año 2006. Tal parece que el destino se encarga de convertir la vida de unos en un paraíso y la de otros en un infierno. Vivimos en un mundo injusto, el cual no le hizo justicia a Carla Morán, la cual esperamos de corazón, esté descansando en paz, lejos de la cruel pesadilla de la cual fue víctima. Este caso causó tal impacto, que en el año de 1982, la película The Entity, o El Ente, fue estrenada, dirigida por el cineasta Sidney Fury, relata el sufrimiento que pasó Carla Morán, la cual fue interpretada en la película por la actriz Barbara Hershey. Esta película causó un gran impacto también en la sociedad y también fue un éxito de taquilla. Si tú quieres saber más acerca de la vida de Carla Morán, esta película te lo puede demostrar claramente. Te la recomiendo ampliamente. Los casos de incubus o subcubus como este, son muy comunes en los Estados Unidos, pero la mayoría de ellos no son denunciados por sus víctimas, por temor a ser diagnosticados con esquizofrenia, por lo cual optan por tenerlos en secreto. Si el video te gustó, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video.